El Salón de Plenos Hemos conocido dónde se toman las decisiones de esta ciudad, pero nosotros hemos venido, además de conocer este magnífico ayuntamiento, a traeros todos los regalos. Por favor, estar atentos y esta noche no acostaros muy tarde. Es mejor acostarse prontito porque pronto vamos a comenzar a regalar, a llevar todos los regalos a los niños. Habéis sido buenos y los vais a recibir. Así que muy preparaditos a acostarse pronto y hacer caso a los papás. Feliz año para todos los niños que vais a tener vuestros regalitos. Esta tarde vamos a hacer una visita especial a la ciudad de Albacete. Vamos a hacer un recorrido por todas las calles y desde los balcones, desde las ventanas, desde cualquier sitio los podéis ver pasar porque queremos que nos veáis en persona, que nos saludéis y que ya por la noche estéis pendientes de dormir para que mañana tengáis vuestro regalo. Darles saludos a toda la gente de Albacete. Bueno, es lo que hay. Hoy por la noche tenemos que dar pasos a la calle, dar los chiquillos, los regalos y las magras a todos. Muchísimas gracias.